Sé que en el Cauca tiraron a muchos porque conozco más de un caso, a más de una familia que todavía sufre por no haber podido enterar a sus muertes. Ese río está lleno de almas y yo todos los días beso por ellas. Me da mucha tristeza pensar que nadie les recuerda. El 23 de diciembre Alonso y Edilberto me llamaron para enseñarme que cuando se mataba a alguien había que pincharlo, o sea, a brindarle el vientre para que el cadáver no estallara. Letras y páginas serán recorridas por nuevos lectores. Ahora, desde la Casa de la Juventud, la Biblioteca Popular Paraíso Literario abre sus puertas. El lanzamiento se hizo el pasado domingo 23 de marzo. ¿Saben todo es con el fin de la inauguración de la Biblioteca Popular Paraíso Literario? Que incentiva mucho a las personas a participar en las actividades que más les gusta y lo más importante es que promueve la lectura en el municipio para todos los jóvenes de Aja. Que todos nos comportamos con la biblioteca, con los libros, la literatura, porque es algo que nos enseña, no solamente lo que el libro enseña, sino que los libros también. Una iniciativa de jóvenes que le apuestan a una universidad pública en Urrao y que quieren poner ese grano de arena no solo con arte, sino también con cultura. Queremos que aquí haya una sede de la universidad pública para que todos tengamos acceso a la educación superior sin necesidad de abandonar nuestro territorio. Aunque ahora cuentan con pocos libros, la idea es recibir donación de más y en pocos días hacer préstamos de los mismos para que todos tengan acceso a un sinfín de historias que cuentan estos libros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!